hola aries bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 7 al 13 de marzo vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones aries espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por dos sus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad aries no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque va a terminar de completar esta lectura si eres la persona especial de aries te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero no es casualidad una fuerza poderosa de traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado vamos a comenzar aries con tu lectura con la energía que se está moviendo para ti momento de confiar confía en ti en lo que te dice tu corazón en lo que dice tu intuición y confía en las fuerzas universales confía porque el tiempo lo va a poner todo en su sitio en su lugar las cosas que están sucediendo ahora como las que no suceden es precisamente por una razón es por por algo porque de otra manera no podría ser las cosas no no encajarían de la forma en la que tienen que encajar por eso todo se dará en el tiempo perfecto cuando esas piezas del puzle encajen te dice esta carta que todavía hay tiempo que confíes si hay alguna situación que creías completamente perdida que no se iba a dar esta es una señal para ti porque todavía hay tiempo porque no hay nada escrito en piedra porque hay las mismas probabilidades de que eso pase como que no pase así que no te preocupes no te lamentes antes de tiempo que esto no te genere una angustia o un estrés calma y mantente enfocado primero en ti y después la visualización te ayudará mucho a estar atrayendo lo que deseas vale entramos en un periodo de armonía balance de calma siento que la abundancia está entrando en tu vida fíjate todo ese agua que entra de una forma tranquila poquito a poco está llegando a nosotros por tanto es un momento donde vas a comenzar a recoger la abundancia de hecho yo siento que ya lo estás pudiendo sentir que las energías están cambiando vamos con el oráculo de la luna a ver qué mensajes tiene para ti este oráculo pues te dice esta carta las conclusiones están al alcance de tu mano pues hay una situación que tal vez no estabas viendo con claridad pero que la vas a ver con claridad sobre todo porque si te dice que las conclusiones están al alcance de tu mano muy probablemente sea porque tienes que mirar dentro de ti tu corazón tu alma acuérdate en la base te dice esta carta se disparan las emociones bueno pues puede que en estos próximos días te sientas algo emocional tengas ciertos altibajos yo te digo que permítete sentir tanto emociones positivas como negativas permítete sentirlas sobre todo las negativas porque de alguna forma te van a estar liberando y por otro lado vas a ser consciente de ellas vale para poder transmutar esa energía en positivo pero yo siento que las emociones en positivo se van a se van a sobreponer no por encima de las emociones negativas sobre todo porque vas a estar entrando en balance en calma y vas a confiar vas a confiar en que las cosas claro que sí van a ir sucediendo vamos allá con el tarot conecta fuerte con tu energía aries pues vamos a comenzar con tu lectura con tu carta de la semana bueno la carta de la semana es la sota de bastos mira la sota de bastos nos habla de movimiento nos habla de aventura vale de nuevas emociones que van a estar llegando a nuestra vida este movimiento puede ser nuevas oportunidades en lo laboral porque las sotas son nuevos inicios vale además los bastos están muy muy asociados a la pasión también a la creatividad tu creatividad va a estar muy elevada por tanto aplica este talento creativo en tu área de trabajo o si tienes que hacer algún tipo de proyecto personal vale algo vamos a estar aquí iniciando nuevo puede ser que te venga una oportunidad como te digo en este terreno esos movimientos también pueden estar significando una mudanza viajes vale cualquier tipo de movimiento aquí tiene cabida con esta carta tu energía va a ser va a ser una energía bastante fuerte eh pese a que te siento que en algunos momentos esa emocionalidad nos puede desbordar un poco en realidad estás en una energía de fuego como eres tú vale una energía fuerte independiente decidida y de acción vale por tanto te veo con muchísima vitalidad con muchísima energía en cuanto al amor esta carta también puede estar sí simbolizando la entrada de un nuevo amor en tu vida vale si tú estás conectando con una personita especial esta puede ser la oportunidad de recomenzar de nuevo vale y tal vez esa personita especial tuya o incluso seas tú aries quien de un paso adelante con esta personita especial o puede ser tu persona especial ahora lo vamos a averiguar con el tarot vale pero siento que aquí uno de los dos puede estar tomando ciertas acciones vamos allá vamos a profundizar en tu lectura de amor carta de la fuerza seguimos con energías de fuego guau rueda de la fortuna increíble dos arcanos mayores aquí además muy poderosos dos de copas aries estoy en shock qué lectura tan maravillosa guau me he quedado sin palabras me he quedado sin palabras el sol voy a sacar una carta más el juicio otro arcano mayor aquí algo está siendo guiado si esta lectura es esta lectura es magia la lectura es magia por eso confía en el ritmo de los tiempos confía en el ritmo de los tiempos porque el tiempo es un papel o sea tiene un papel muy importante aquí el destino está marcando todo esto en el amor tal vez habías estado manifestando fuerte un amor tal vez habías estado manifestando que se diera algo con esa persona tuya especial esto forma parte del destino se va a dar justo en el tiempo perfecto para que nada falle pero aquí hay una fuerte energía que nos va a comenzar a agitar nos va a comenzar a mover tienes la presencia de cuatro arcanos mayores en tu lectura tienes la carta del dos de copas dos de copas nos habla de de las almas de las de las uniones por destino a las conexiones profundas increíbles de estar enamorados es magia pura esta lectura mira el sol en la base y también el nueve de bastos voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una personita especial y después con los que estáis completamente solteros que nos dice el nueve de bastos que habíamos llegado al final de una etapa estamos llegando al final de una etapa esto es una transición llega al final de un ciclo y con esta fuerte luna nueva que hemos tenido en el signo de pistis hace unos días estamos entrando en un potente nuevo ciclo que está moviendo las cosas muy a tu favor cerramos una etapa de cansancio de debilidad pero como te digo esto es una transición esto no cambia de la noche a la mañana vale dale tiempo pero de dónde venimos de estar cansados agotados por qué porque aquí había algún tipo de desafío un desafío un obstáculo que estaba frenando este amor porque lo que está claro es que hay una pasión desbordante entre los dos energía de muchísima pasión tanto por tu parte como por parte de tu persona especial hay una atracción física muy fuerte pero es que además hay amor con el 2 de copas vale pero es verdad que la fuerza es una energía tremendamente pasional tu personita especial está que no puede más porque arde en deseos de estar contigo de tener un encuentro íntimo contigo y es verdad que siento que aquí ha habido que tener mucha paciencia pero porque ha habido algo que nos ha estado obstaculizando no por falta de amor pueden ser miedos de uno del otro tal vez uno de los dos no estaba preparado para dar pasos adelante tal vez aquí hay que enfrentarse a una toma de decisiones distancia física en algunos casos triángulo amoroso en otros casos adaptarlo a tu situación pero aquí ha habido una situación que viene a desafiarnos vale ahora fíjate que se aspecta al lado del sol eso que quiere decir que se apartan las nubes y llega el sol con más fuerza que nunca la claridad con más fuerza que nunca tu personita especial que de pronto despierta se da cuenta de que tiene que comenzar a actuar a hacer algo porque entiende que eres una conexión fuerte intensa y que te ama el sol está anunciando un momento mágico donde puede haber comunicación puede haber encuentros puede haber una reconciliación con el sol espérate cualquier cosa y en definitiva te digo algo que vas a ser feliz que vas a ser feliz más allá de lo que ocurra con esta persona especial tú vas a ser feliz porque lo que están marcando las cartas aquí es un amor que viene para quedarse en algunos casos será esta persona especial y en otros la rueda de la fortuna te puede traer un nuevo amor completamente distinto también te lo digo pero lo que se está marcando aquí en la lectura es un amor poderosísimo vale mira ha habido que tener paciencia así con la carta de la fuerza pero esta paciencia que hemos tenido poquito a poco nos ha hecho entrar en un balance en un equilibrio y la relación cada día se hace más fuerte porque aunque aunque no lo consigamos ver hecha raíces y aunque no lo consigamos ver hay hilos energéticos que nos están conectando porque no dejamos de pensar el uno en el otro y estas energías fluyen y están ahí cada vez con más intensidad la rueda de la fortuna llega para revolucionarlo todo porque va a haber un cambio muy positivo donde va a acelerar el apasionamiento y la intensidad por eso que aunque incluso aunque estuviéramos separados aunque estuviéramos en un contacto cero las energías como te digo fluyen y entonces todo todo comienza a revolucionarse dentro de nosotros no por eso esa sota de bastos que yo siento que pueda ser tu personita especial quien va a dar un paso en estos días porque algo le va a empujar a hacerlo es una energía bastante impulsiva la sota de bastos pero en algunos casos también pudiera ser tu aries quien te impulses a dar un paso adelante vale así que adapta lo que tú dices no 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 yo no me voy a mover que sea esta persona que se mueva ok ok pero aquí hay alguien que se mueve y el 2 de copas es que aquí hay un amor que es recíproco si en algún momento has dudado de si esta persona tenía sentimientos por ti los tiene y aquí hay algo que te va a sorprender con esa sota de bastos alguien que llega porque quiere recomenzar ese nuevo camino contigo el juicio está anunciando el retorno de esta persona incluso en aquellos casos donde esto parecía perdido parecía que no iba a volver a renacer y de pronto renace con fuerza porque el juicio nos está hablando de algo que estaba ya como un muerto y de pronto entramos en calma entramos en equilibrio hay muchas cartas de equilibrio aquí muchas cartas y cuando se da el equilibrio es el terreno abonado perfecto para que se puedan dar pasos adelante aquí vienen segundas oportunidades reconciliaciones perdones reencuentros recomenzar un nuevo camino juntos conversaciones pendientes el despertar espiritual es decir alguien que se da cuenta de lo poderosísima que es esta conexión que aunque lo haya intentado no te puede olvidar porque tiene sueños románticos contigo tiene ilusión proyecta a futuro contigo y hablamos de un amor verdadero hay hay pasión hay atracción hay de todo aquí hay de todo aquí así que esto estas cartas están anunciando un momento de magia con la carta de la con la rueda de la fortuna aquí que va a hacer que vuestras energías de nuevo yo siento muy fuerte un encuentro aquí volveros a ver incluso aunque esto lo pueda dificultar la distancia física se va a concretar este encuentro wow es una lectura magnífica te felicito aries porque es una lectura preciosa desde el principio ya confiando en ese ritmo de los tiempos y donde te decía la carta todavía hay tiempo y claro que va a haber tiempo te tengo que dar un mensaje que ya te he dado pero te lo vuelvo a repetir en algunos casos pudiera ser que esta lectura se pueda enfocar un nuevo amor esa sota de bastos que aparece ahí pudiera ser una persona que te trae de nuevo el destino aunque tú estés conectando con una persona especial puede que de pronto el destino te sorprende vale porque cuando hablamos de destino aquí todo puede ser pero todo dependerá de cada uno de vosotros de la situación en la que os encontréis la cuestión es que tú vas a ser feliz con una persona una persona que con quien con quien hay de todo es como tu tándem perfecto vale pero yo sí que siento energías de que en algunos casos no es una persona no sino que es un pasado porque el juicio claramente no se está anunciando que es alguien de del pasado alguien que ya conoces vale así que aprovecha este momento porque se puede estar dando un paso adelante en el vínculo o incluso tu personita especial puede que esté replanteando al menos tomar ciertas decisiones en su vida para avanzar contigo vamos ahora al final del vídeo no te pierdas el mensaje para ti en el amor que te va a dar una clave para los que estéis completamente solteros como decía para las conexiones vas a ser feliz porque la rueda de la fortuna te tiene preparado aquí un amor destinado maravilloso del que desde luego te vas a enamorar además es un amor pero del bueno del de verdad totalmente recíproco totalmente generoso paciente y fuerte y esta persona llega para quedarse en tu vida vale va a llegar con mucha chispa con mucha diversión puede ser una persona muy espíritu libre una persona a veces también un tanto descarada tiene unos puntos fuertes pudiera ser un signo de de fuego como tú muy fuerte me aparecen fuertes energías de fuego leo aries sagitario especialmente un leo y un sagitario pero también pudiera ser siento que pudiera ser también alguna energía de agua cáncer escorpio pistis pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura así que prepárate porque aquí se avecina un amor maravilloso para ti vamos allá con trabajo y finanzas vamos con tres cartas colgado el mundo y el diablo bien que nos dice el colgado el colgado nos dice que pongas más alta toda tu estima y valía porque puede que en algún momento llegue la inseguridad lleguen los miedos creas que no eres capaz de algo o de merecerte algo vale pero siento que te vas a recuperar porque tú eres un signo fuerte valiente con mucha autoconfianza en ti vale pero es normal todo todos todas las personas tenemos en algún momento ciertos miedos o inseguridades tal vez haya alguna situación de estancamiento aquí para algunos de vosotros siento como haber estado estancado durante mucho tiempo paralizado por algo pero todo comienza a moverse mira el mundo el mundo que nos anuncia un nuevo ciclo pero también nos habla de éxito rotundo es decir es la culminación de algo es conseguir algo que tal vez hace tiempo habías estado esperando tal vez una oportunidad que llega de la mano de la rueda de la fortuna llega para ti puede ser que tenga que ver con algún tipo de trabajo que tenga que ver con las redes sociales o nuevas tecnologías internet puede ser en algunos casos también el mundo nos habla de movimientos como decía antes la sota de bastos mudanzas viajes algún tipo de trabajo en el que tengas que viajar vale pero aquí se consigue algo tú consigues algo que habías deseado bien sea una oportunidad bien sea un ascenso bien sea no sea un logro importante con el mundo es una muy muy buena carta y vas a recibir los reconocimientos que mereces la carta del en una connotación un poquito más negativa nos puede hablar de un momento de insatisfacción laboral de insatisfacción con el trabajo actual por eso es importante que si estás en un momento en el que te sientes estancado en el que sientes que no te gusta dónde estás es momento de hacer replanteos importantes para estar saliendo de ahí pero el tiene una connotación muy positiva sobre todo en el terreno profesional y económico porque comienza un ciclo tremendamente positivo a nivel financiero y nos habla también de pactos nos habla de acuerdos de y de la intensidad y del compromiso que estás vas a estar poniendo en algo vamos allá con recuerda que aquí en tu lectura aparece el sol aparece rueda de la fortuna vale aplica también para trabajo y finanzas es decir aquí fuertes energías de mucho éxito de mucha abundancia de una realización personal increíble vamos allá con estas tres cartas en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de las tres puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno pues esta carta te dice wow te dice paciencia porque si hay que pasar por todas estas fases lunares para llegar a la luna llena que hay algo que se está gestando con fuerza dejamos una etapa que ha sido difícil y ahora aparece fuerte el arco iris es decir todo va a comenzar a cambiar y estamos ya cerca de llegar a conseguir eso que habíamos estado esperando durante tanto tiempo todavía tienes que tener un poquito más de paciencia pero desde luego esta carta ya te está diciendo que va a ocurrir la magia el número 7 se conecta con la magia ese nuevo amor que de una forma mágica llega a tu vida o de pronto con esa personidad tuya especial pues sucede lo que lo que te parecía que nunca iba a llegar no pues aquí lo tienes si tú has elegido la carta número 2 bueno nuevo comenzar aquí donde vamos a comenzar a compartir es una carta de generosidad de entrega si tú estás conectando con alguien aquí ya no va a haber un desbalance no no va a entregar uno más que el otro sino que aquí hay una energía de vamos a entregar los dos por igual se equilibra la balanza y vais a estar compartiendo momentos piensa conversaciones bien sea algún encuentro lo que sea vais a estar compartiendo es una carta de felicidad absoluta con esa personita tuya especial momentos momentos dulces y si tú estás soltero soltera pues prepárate porque vas a estar compartiendo algo con una personita especial que va a llegar a tu vida y que tal vez comiences a conocer y comience comienceis a tener ciertos encuentros y bueno vais a estar conociendo os compartiendo mucho y te va a aportar te va a aportar mucha felicidad y mucha ilusión vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 bueno la energía de la conclusión mira esta carta conecta con el mundo en el tarot regular te acuerdas que yo te decía al principio de la lectura las piezas del puzzle van a encajar pues fíjate lo que hay aquí ese puzzle no encajando no pues si tú has elegido la carta número 3 wow es increíble es que tu lectura es pura magia si tú has elegido la carta número 3 esas piezas del puzzle encajan ya están cerca para ti y aquí podríamos hablar de esa unión junto a tu persona especial que esté más cerca que nunca si tú estás soltero soltera esta carta te está anunciando la llegada de alguien que va a ser muy importante en tu vida vale así que para conexión momento inmejorable para los que estáis solteros ya sabes vas a conocer a alguien que va a cambiar tu vida fíjate las energías que se están moviendo para el signo por favor esto es maravilloso hemos tenido que tener paciencia pero si comenzamos a compartir todo se equilibra y definitivamente entramos en un periodo inmejorable guau vamos a finalizar esta mágica lectura estoy en shock estoy en shock con esta lectura preciosa consejo de tus guías de tus seres de luz y dice oración no te preocupes por lo difícil de la situación todo es posible pide y te escuchamos pues como te dicen tus guías pide te están escuchando no te preocupes porque todo es posible y llegará para ti en el momento perfecto aries muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida